El Hotel Nueva Castilla, donde cinco minutos después una cámara de seguridad del restaurante, que está fuera del servicio, la capta pasando por la puerta de cristal que va a la calle. El hotel va a ir corriendo del cóctel, y no va a ir corriendo al cóctel como nos viene a hacer creer. ¿Cómo para qué? Y vos, Mizaray, llegando a la entrevista de la manita. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, vamos a estar platicando acerca del contenido de estas nuevas 15 cámaras de seguridad que fueron encontradas en este Hotel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León. Y que obviamente se está acusando a este lugar de entorpecer las investigaciones en el caso de la joven que fue encontrada ahí mismo. Pero no solamente eso, sino también nuevas publicaciones que hicieron directamente en su cuenta de Instagram, donde publican una canción muy perturbadora. Es que vamos a ver esto y más a continuación. Te invito a que te quedes aquí conmigo. Y es que déjenme platicarles que este tema pues está bastante fuerte, sobre todo porque los papás de esta joven han sido quienes se han dedicado, sobre todo su papá, a presionar para que por favor continúen, que no le den carpetazo, de que este caso siga vivo. Y gracias a eso es que se detectaron 15 nuevas cámaras en este lugar. En el segundo cateo consecutivo en este lugar, el padre de la joven informó que se detectaron 15 cámaras más mismas que ya se están analizando. Comentó que las autoridades y la fiscalía encontraban las cámaras y además señaló que se realizó la extracción de agua de la cisterna donde fue localizada. Para buscar nuevos indicios que aporten a la investigación, indicó que no se descarta solicitar más cateos al lugar, aunque estos dependerían del resultado de la diligencia actual. Además mencionó que investigarán el video de la habitación 174, mismo que fue difundido por el lugar. Y es que para quienes no recuerdan, hicieron un video, espero poder encontrarlo y ponérselos aquí, donde dan un recorrido por todo el lugar con una canción también de pésimo gusto de ese video que publicaron. Y en el último minuto, en el último segundo, se alcanza a ver una toma del lado de la habitación 174 con un sello declausurado. Así que también se publica este nuevo video, que está aquí, con otra canción muy terrible, pero aquí está, publican una canción llamada Crímenes en el motel. Aquí va a estar fragmentos de la canción para que leamos de qué trata, ¿no? Por el tema de derechos de autor, pues no se puede mantener aquí la música, pero sí se las voy a ir leyendo para que se den cuenta. Dice, investigando crímenes en este motel, nadie da con el sujeto, nadie sabe nada, no deja huellas, oculta su cara. Investigaron a todos, a la pareja de al lado, al cocinero, a la mucama, pero no encontraron nada. Esta es uno de los primeros fragmentos más fuertes de la canción. Y que justamente aparecen en el video de esta página, ¿no? De la página oficial, de la cuenta oficial de este lugar. Entonces, viene otra parte que está un poquito más fuerte. Si ellos no sospechaban quién era el delincuente de este lugar, no sospechaban que era yo. Entonces, imagínense nada más qué quieren decir, que alguien que trabaja ahí dentro acabó con la vida de esta joven, o que no. Porque la verdad es que, si es para publicidad, yo creo que ya se pasaron, todo mundo sabemos qué es este lugar, dónde es este motel, y pues obviamente yo creo que ya su público no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque qué miedo llegar a un lugar donde sucedan este tipo de cosas. Entonces, se dan cuenta que efectivamente había más cámaras. Se exigió por parte de los padres la verificación de las habitaciones, en específico, como mencionó, la 174. Y más adelante está precisamente algunas imágenes, aquí sí tenemos, del supuesto recorrido que ella hizo, pero ahora también se revela que no fue así, sino que ella no entró corriendo a este lugar, sino que salió corriendo. Así que vamos a ver. Siguió caminando hacia el motel Nueva Castilla, donde cinco minutos después una cámara de seguridad del restaurante, que está fuera de servicio, la está pasando por la puerta de cristal que da a la calle. Es la silueta de Devani corriendo. No entiendo por qué se le corriendo. No entiendo por la mañana, pero la fiscalía aclaró que dos minutos de desfase, es decir, son en realidad las 4.33. Devani rodea al restaurante en formación... Parece como si estuviera huyendo de aire. ...por la cámara en la pluma de acceso vehicular. Sigue corriendo. Y por qué cortan el video donde ella aparece justo cuando pasa. No entiendo por la cámara de restaurante, pero ahora en la puerta de cristal que da al área de la alberca. Se asoma al interior y luego camina hacia la barra. Lo más raro es que nadie la vio entrar, pero y si sí la había visto y por eso corría. ...hasta las 4.56, cuando es captada caminando en paralelo a la barra, rumbo a las fosas de la cisterna. Y bueno, ahí está. Después dicen que ella nunca se le vio regresar ni pasar a nadie más. Y esto es un fragmento del noticiero de Asociación Oresti que pues ya sabemos, ¿no? O sea, nada que esperar de esta mujer. Pero aquí está, que justamente se dan cuenta que el reloj corre al revés en ese fragmento. Y es entonces que pues nos preguntamos, ¿no? Ella no entró entonces corriendo, sino que salió corriendo. Vamos a verlo. ¿Entraría al hotel y salió corriendo del cóctel? ¿Y no entraría al hotel como nos quieren hacer creer? ¿Entraría al hotel y salió corriendo del cóctel? ¿Y no entraría al hotel como nos quieren hacer creer? Entonces, ahí está esta parte. Y lo peor de todo es que también se filtra este video de ella pues sentada, ¿no? Como que esperando, no sé, si el camión, esperando algo. Y el tema aquí es quién y por qué la estaban grabando. Porque entonces ya estaba siendo acechada desde ese momento. Y esto a mí me recuerda solamente a dos personas. En primer lugar, a las amigas. Y en segundo lugar, a este tipo, compañero de ella de 34 años. Que fue acusado ya por uno de sus compañeros de haberla acosado por muchísimo tiempo. Y también de ocasionarle pues daño, ¿no? Porque lo tuvieron que ayudar, casi casi que rescatarla de este hombre. Vamos a verlo. ¿Grababa la de Bunny como para qué? Ahí está. No tenía nada de sentido que la estuvieran grabando. Y el tema aquí es que pues se revive esta parte de cómo las amigas estaban involucradas y que la regenteaban o cosas de ese tipo, ¿no? Pero lo peor de todo y cosa que no se había dicho es que las amigas entran de la mano a una entrevista en la... Bueno, entran a las oficinas de la televisión de la mano a una entrevista que les iban a hacer. Ahí lo que da pues a indicar que son una pareja sentimental y eso ellas nunca lo habían dicho, ¿no? Lo cual pues se puede dar de dos cosas, como les mencionaba, pues que la grababan para mostrársela a amigos. O número dos, que una de ellas estaba celosa de esta joven y por eso pues sucedió esto, ¿no? Vamos a verlo. Y como pueden ver, en la fotografía de al lado se les puede ver pues riéndose, ¿no? Súper contentas ahí platicando. Y yo creo que, pues bueno, sí yo entiendo que no tener mucho tiempo de conocerse, pero al menos yo si estuviera en esa situación en que me están acusando o que estoy entre las últimas personas que vieron con vida a esta joven, pues yo estaría aterrada, ¿no? Estaría ahí riéndome a carcajada abierta con la novia y solamente porque van a estar en Televisión Nacional. Yo creo que este tema pues es importante que se revise porque de verdad es que, ok, ya dijeron las autoridades que no van a investigar al jaguar. Él mismo dijo que nadie lo ha investigado, que nadie lo ha buscado. También han descartado a más sospechosos que al taxista, al otro que detuvieron. No hay ningún detenido, no hay ningún sospechoso y no han investigado a las amigas. Las amigas ya se fueron a Estados Unidos, ya se fueron del país. Y por otro lado, este otro tipo, el de 34 años, pues no se ha dicho absolutamente nada de él ni del novio de la joven que también ya les platicábamos que efectivamente sí tenía novio. Entonces este tema es muy, muy delicado. Lo peor de todo es que se ha ignorado todo este tiempo. Así que espero que ahora sí, que ya está pues el gobierno federal muy involucrado en este caso, muy comprometido el presidente López Obrador a buscar la verdad. Exigió que se agoten las 12 líneas de investigación que se tienen. Entre ellas son las amigas, el jaguar, la familia también, los vínculos de Samuel García y por supuesto estos compañeros de la escuela, también el novio. Entonces que se agoten todas y cada una de las líneas. Y también por otro lado, pues está la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana también involucrada, también está la Fiscalía y esta parte de investigación de crímenes en contra de la mujer. Entonces esto es muy, muy interesante. Espero que pronto pues se llegue al final de todo esto porque de verdad que estas omisiones, pues parece que la Fiscalía del Estado nunca las vio o simplemente las quiso ignorar. Y bueno, aquí les seguiremos informando. Mientras tanto llegamos al final de este video. Te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opinas, que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.